¿Qué es el cáncer de pulmón? Que es el Día Internacional del Cáncer de Pulmón. Pues con motivo de todo ello y puesto que hemos tenido la posibilidad de que la doctora Enriqueta Felip nos dijera en aquel entonces en que contactamos con ella que quería hacer unos diálogos con nosotros, qué mejor mes que el mes de noviembre para tenerla aquí con nosotros porque todos sabéis quién es Enriqueta Felip y la conocéis. Es una de las primeras doctoras y especializadas en cáncer de pulmón. Y yo creo que tenerla aquí en el mes de noviembre para nosotros es la verdad es que un honor, como te decía antes Enriqueta, porque tú tienes una agenda súper complicada y que estés aquí rodeada de pacientes no tiene nada más que buenas palabras y buenos agradecimientos. Entonces, pues darte anticipadamente las gracias y bueno, y si te parece Enriqueta, que no te he dicho buenas tardes, bueno te los he dicho antes, voy a pasar a presentarte, a leer un breve resumen de lo que es tu vida profesional y luego ya pues rompemos el hielo y si quieres saludas a todas las personas que estamos aquí y ya empezamos a formular preguntas y a ver quién se anima, si no se anima a nadie, yo tengo una primera pregunta que como te he dicho antes la podríamos formular al principio o al final, pero yo te la puedo preguntar al principio y así también la gente se anima. Yo te tengo que decir, Pilar, que aquí hay pacientes y mujeres y hombres muy formados y que conocen muy bien su enfermedad y que leen mucho sobre investigación y bueno, ya verás cómo te sientes cómoda de escucharlos y de las preguntas que te formulan. Bueno, pues nada, no me voy a extender más, voy a pasar a presentaros a la doctora Enriqueta Feliz, que es jefa de sección del Servicio de Oncología Médica, responsable de la unidad de tumores torácicos del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona, también es investigadora principal del grupo de tumores torácicos del Valdebrón y dirige ensayos clínicos en cáncer de pulmón en el Hospital Universitario del Valdebrón. Actualmente, como os decía anteriormente, es presidenta de la Asociación Española de Oncología Médica, fue una de las fundadoras de la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres, ICAPEM, y sigues siendo miembro de su junta directiva. Además, también perteneces al Grupo Español de Cáncer de Pulmón, también a ESMO, a la American Society of Clinical Oncology, ASCO, perdón, y a la European Society of Medical Oncology, ESMO, y también a la International Association for the Study of Lung Cancer. Además, Enriqueta Felipe pertenece a nuestro Comité Científico Médico de la Asociación Española de Cáncer de Pulmón, y bueno, de nuevo resaltar la importancia de tenerte aquí, Enriqueta, con nosotros, y que hayas hecho un hueco en tu apretada agenda para estar aquí, pues eso, compartiendo una charla muy informal con los pacientes. Si quieres decir unas palabras, Enriqueta. Sí, por supuesto, Bernad. La verdad es que, a ver, el honor es mío, ¿eh? De verdad, es un privilegio para mí poder estar hoy con todos vosotros. La verdad es que para nosotros es muy importante, de verdad, el saber también qué pensáis, cómo veis las cosas, ¿no? Cada vez lo sabéis, es más importante el papel de los pacientes y los familiares, porque realmente, pues también siempre nos indicáis un poco qué es lo que os preocupa, qué es lo que tenemos que investigar, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por lo tanto, Bernad, agradecerte también la oportunidad de estar aquí hoy, de verdad, y bueno, un privilegio, ¿eh? Por lo tanto, estoy aquí para, bueno, para conversar, para lo que creáis. Pues muchas gracias, Enriqueta. Y ahora sí, ¿quién quiere dar el primer paso? O le hago yo la pregunta a ver qué tal, ¿os parece? Se la formulo yo. Bueno, pues nada, Enriqueta, ya que te tenemos aquí, haznos más o menos un poco, un breve resumen, ¿no? De cómo está la investigación en cáncer de pulmón, cómo ves tú cómo ha evolucionado y cómo es nuestro horizonte temporal, ¿no? Porque leemos mucho, ¿no? Y la verdad es que en cáncer de pulmón y en cáncer en general se está investigando. Y claro, pues estamos como muy ávidos, ¿no? De saber efectivamente cuál va a ser el futuro, ¿no? Y como tú estás más al día de todo, bueno, pues no sé si quieres hacer esta breve introducción. Bueno, claro, la verdad es que ha cambiado muchísimo todo lo que es la investigación y el tratamiento del cáncer de pulmón, ¿no? Yo también os voy a comentar algo personal, ¿no? Yo toda mi vida profesional me he dedicado a los tumores torácicos, al cáncer de pulmón. Yo hice la residencia ya en el Hospital Vallebrón y en aquellos momentos, pues se diagnosticaban muchos pacientes de cáncer de pulmón, pero en aquellos momentos la verdad es que tampoco había una especialidad clara para tratar, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquel momento, pues las opciones de tratamiento que teníamos, pues era la cirugía en algunos casos, quimioterapia y radioterapia, ¿no? Y desde, yo creo que todo cambió bastante el año 2004, ¿no? Cuando dos grupos independientes identificaron que en el tumor de algunas personas había una mutación de un gen, ¿no? Que era la mutación del gen de GFR, ¿no? Y que esto representaba que realmente aquella enfermedad se podía tratar dirigidamente con una pastilla, ¿no? Porque conocíamos la alteración molecular. Y esto fue el año 2004, como digo, y en aquellos momentos la verdad es que estábamos en una reunión en Estados Unidos y realmente, bueno, pues fue una revolución porque nos dimos cuenta que el cáncer de pulmón no es solo una enfermedad, sino que son varias enfermedades totalmente diferentes, ¿no? El GFR fue la primera alteración molecular, el primer subgrupo, ¿no? Que conocimos en el año 2004, pero en el año 2007, ¿no? Pues otro grupo describió que había otro grupo de personas con cáncer de pulmón que tenían una alteración de ALK 2007. Tampoco hace tanto, ¿eh? Quiero decir que, bueno, pues... Y esto fue el 2007 y luego vimos, pues, que los tumores ALK positivos también se podían tratar dirigidamente, ¿no? Y luego, pues, fue ROS, y luego ha sido RET, y luego ha sido ENTRAC, y luego ha sido MET. Y, bueno, no los conocemos todos, pero sabemos que el cáncer de pulmón no es una enfermedad única, sino que son enfermedades muy diferentes, ¿no? Y que, además, habitualmente, si hay una alteración molecular como el GFR, no hay ALK, son mutuamente excluyentes. Si tienes una, no tienes la otra, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto fue el principio de lo que llamamos la medicina de precisión, ¿no? Hay que hacer un análisis molecular para poder tratar dirigidamente, ¿no? Luego, vimos que algunos de estos tumores se hacían resistentes, pero también podíamos biopsiarlos y conocer los mecanismos de resistencia también podía ser útil para tratar la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, a veces tenemos que diagnosticar y biopsiar más de una vez, ¿no? Y luego, también, pues, esto ya fue el año 2014, ¿no? Apareció la inmunoterapia y la inmunoterapia es totalmente diferente a los fármacos dirigidos, ¿no? La inmunoterapia, habíamos trabajado muchos años con inmunoterapia, pero no con este tipo de fármacos, que son los anti-PD-1 y los anti-PD-1, que lo que hacen son anticuerpos monoclonales, son tratamientos endovenosos, pero lo que hacen, de alguna manera, nosotros durante nuestra vida vamos desarrollando células tumorales, ¿no? Y lo que pasa es que nuestro sistema inmunológico las elimina, ¿eh? Estamos hablando de sistema inmunológico, básicamente, linfocitos T, ¿eh? No son exactamente las defensas que decimos a veces, ¿no? Y entonces, lo que se vio es que muchas veces el sistema inmunológico no podía eliminar estas células porque estaban escondidas, ¿no? Y entonces, lo que hacen estos fármacos, anti-PD-1 y anti-PD-L-1, es que bloquean este disfraz de las células, las células vuelven a ser visibles y entonces las células T las vuelven a reconocer, ¿no? Y las pueden eliminar, ¿no? Por lo tanto, la inmunoterapia ha sido también un gran avance en cáncer de pulmón. Normalmente, también hemos visto, ¿no?, que si hay una alteración molecular de estas que decimos como EGFR, ALK, ROS, es mejor el tratamiento dirigido. Si no la hay, es mejor, probablemente, los tratamientos de inmunoterapia o de inmunoterapia en combinación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en estos momentos, normalmente, sobre todo el adenocarcinoma de pulmón, que es un subgrupo, es, bueno, es un paradigma, ¿no?, de tratamiento personalizado, ¿no? Y hemos avanzado, pues, en los últimos años en conocimiento molecular, ¿no? En los últimos dos, tres años, diríamos, también tenemos avances un poquito en lo que son el tratamiento de cuando diagnosticamos la enfermedad en una situación sin metástasis, ¿no? Que, bueno, pues, que también a veces podemos dar combinaciones de quimio más inmunoterapia, ¿no? Realmente, hay una investigación importante, ¿no? Cuando hay una investigación, la verdad es que siempre también agradecer el papel de los pacientes, porque realmente también, otra vez, no se podría hacer sin, bueno, al final, cuando haces una investigación, ¿no? No sabes el resultado, ¿no? Por lo tanto, hay una gran generosidad, ¿no?, en esta situación, ¿no? Pero, bueno, hay muchos ensayos clínicos que están analizando ahora en estos momentos, por ejemplo, nuevas estrategias de inmunoterapia, tratamientos dirigidos después de la progresión, o sea que realmente, bueno, yo creo que la investigación en cáncer de pulmón la resumiría un poco, muy someramente, en fármacos dirigidos, análisis de mecanismos de resistencia, nuevas estrategias de inmunoterapia y también, muchas veces, el papel de la biopsia líquida, ¿no? Intentar detectar aquello que llamamos enfermedad mínima residual, a veces el TAC no nos lo dice todo, a veces necesitamos ayuda de otras herramientas, ¿no? Y esto sería un poco lo que veo, un avance muy importante, ¿no?, desde esta fecha que diría que es histórica, el año 2004, ¿no?, que vimos que no todo era igual, ¿no? Pues muchas gracias por esta breve, ¿no?, así, introducción que nos has hecho, ¿no?, y un poco del panorama de la enfermedad, pero mira, ya has suscitado preguntas. Muchas gracias, ya tenemos, aparte de las que tengo yo aquí, que son un montón, y hay cuatro personas que han levantado la mano. Bueno, pues por orden, ¿vale? Hola, Enriqueta, gracias, Bernal, y muchas gracias por estar aquí. No, gracias a vosotras. Mira, yo soy la... Terapias dirigidas, cuando empiezan a hablarnos de ellas, que hay una serie de fármacos que se pueden aplicar... Yoli, disculpa, es que lo habéis escuchado todos. La primera parte no, Yoli. Vale, ¿puedes volverla a repetir, Yoli? Sí, si veis que no tal, luego lo voy a intentar que me cambio de sitio. Vale, vale. Bueno, que soy mujer de un paciente ALK, mi marido fue diagnosticado en el 2018, y recientemente en el mes de julio tuvo progresión de enfermedad a nivel cerebral, en dos metástasis cerebrales que tenía anteriores, y bueno, le cambiaron de tratamiento a Lorlatinib. La cuestión es que cuando empezamos a tomar estos medicamentos dirigidos, estas terapias dirigidas, siempre se habla de una serie de fármacos que se pueden aplicar, pero luego cuando llegamos al momento de la verdad, estáis, no sé si es la palabra, como los ecólogos muy enfajados, nos dejan saliros de X procedimientos, es decir, si nos dan a Lectinib, en nuestro caso, el siguiente fármaco programado es Lorlatinib, y no pasamos por otro, como podría ser Brigatinib, que pudiera funcionar. Y otra cuestión que también tengo, que yo he leído mucho en Facebook, en el grupo americano, que lo que hacen y están, y ellos han demostrado, y a nivel de pacientes, ellos lo hablan muchísimo por esta red, es que, por ejemplo, cuando hay progresión a nivel cerebral, lo que ellos están haciendo con Lectinib, por ejemplo, es subir un poco más la dosis, porque a veces es como que el fármaco pierde un poco de fuerza para atravesar la barrera hematoencefálica, pero subiendo la dosis, logran que Lectinib siga funcionando, y por lo que nos cuentan los pacientes allí, son capaces de estar con el mismo fármaco, a lo mejor durante uno o dos años. ¿Esto aquí en España es posible, o está programada X medicación, y no se puede exceder? Gracias, a lo mejor es demasiado. No, gracias Yoli, no. A ver, yo creo, de verdad que, a ver, yo creo que tenemos un, yo creo que los oncólogos tenemos flexibilidad para hacer cosas, en España, quiero decir que pienso que realmente la posibilidad es, tenemos una buena sanidad, y globalmente, ¿no? Esto es así. A ver, yo pienso que también, de alguna manera, es importante ceñirnos un poquito, no ceñirnos, luego está el caso para individualizar, pero el fármaco que ha demostrado una mayor actividad después de un inhibidor de segunda generación como Lectinib, claramente es Lortinib, más que Brigatinib, ¿de acuerdo? O sea, en estos momentos, nosotros sí que tenemos, en el tratamiento que llamamos de primera línea, al principio, tenemos opciones, dos, que se pueden considerar bastante iguales, que sería Lectinib o Brigatinib, en el tratamiento de primera línea, ¿de acuerdo? Pero una vez hay una progresión a este tratamiento, la verdad es que la mayor evidencia clara es con Lectinib. De hecho, sabéis que cuando damos un fármaco es porque también las agencias regulatorias lo aprueban, ¿no? Pues Brigatinib no está aprobado por la FDA después de Lectinib. Estoy hablando de la FDA, que es la americana, ¿eh? O sea, que realmente la FDA lo que tiene aprobado también es Lortinib. Y aparte, hombre, yo creo que sí, que si hay una característica de Lortinib, es que es muy activo a nivel de la afectación cerebral, ¿de acuerdo? O sea que, a ver, yo creo que, sin conocer el caso en profundidad, me parece que es una buena decisión, porque, ya digo, una de las características importantes sería que Lortinib es muy activo a nivel del sistema nervioso central. Un poco, lo que sí que también está descrito en las guías, es que a veces, y esto lo hacemos también, si hay una progresión solo en un sitio, ¿de acuerdo? Hacer radioterapia y seguir, ¿no? Con el tratamiento que hacías previamente, ¿no? Un poco, pues estamos recibiendo un inhibidor, ¿no? Lectinib, y hay una progresión solo en un sitio, pues seguir con Lectinib irradiar aquella lesión. Pero cada vez más, cuando esto pasa a nivel cerebral, pues intentamos retrasar al máximo, ¿vale? La radioterapia, si se puede. Hace un tiempo, esto no lo sabíamos, irradiábamos, pero ahora cada vez más, al tener fármacos que son muy activos, intentamos retrasarlo, ¿no? Por lo tanto, hombre, yo te diría, Yoli, que el manejo es el que dirían los expertos claramente, pienso que también americanos, nosotros en el campo de ALK hablamos pues con todos los pues los oncólogos que llevan y realmente pienso que el Orlatinib es una gran opción porque justamente tiene mucha actividad. El perfil de toxicidad es diferente, es diferente, esto seguro que también el oncólogo lo ha dicho, sí que es verdad que son perfiles de toxicidad muy diferentes cuando lo comparamos con Aleptinib y es algo importante a compartir desde luego con vosotros, pero yo lo que te digo es que la evidencia es la que han hecho, no es un problema de recursos en este caso, de verdad, o sea, no lo es, yo creo que los latinib es el mejor tratamiento en esta situación. Sí, de momento la verdad es que ha tenido buena respuesta, nos han dado ahora los resultados, a lo que si yo no pongo en duda que sea un buen fármaco y que a nivel cerebral de hecho es el que efectivamente tiene mejores respuestas, lo que pasa es que da un poco de vértigo en Riqueta tener nada después. Es un poco el agobio que a algunos pacientes nos entra porque luego si fallan los latinib que tenemos compañeras que han fallado los latinib, luego ¿qué se nos ofrece? ¿Quimioterapia? Yo esto lo entiendo, lo que pasa que en el fondo dar un tratamiento que tampoco sabemos porque lo de subir la dosis de alectinib, ¿de acuerdo? Ahora me parece que no está, ¿no, Yoli? No sé si he tenido un poco con la red. No, ahora te veo, te veo, te veo, Yoli. Pues lo de aumentar la dosis de alectinib, no es que no, pero es que no hay datos, o sea, no hay datos de que esto pueda funcionar. A lo mejor esta situación, yo no conozco el caso individual de las personas que habéis hablado y ha funcionado, a lo mejor también han hecho un tratamiento de radioterapia local en algún caso, y por esto realmente hemos visto, pero globalmente los datos no nos dicen que al aumentar la dosis de alectinib, por lo tanto, el vértigo, o sea, y la otra cosa, la quimioterapia tiene su actividad también, quiero decir que, a ver, la quimioterapia en estas enfermedades tiene su actividad que es importante también tenerla en cuenta, Pemetrexed, por ejemplo, es un fármaco muy activo en este tipo de tumores, y bueno, empezamos a tener también investigación de nuevos inhibidores de alecaya, ¿de acuerdo? Estamos ya en la situación de que tenemos ya estudios en marcha con inhibidores de alecaya de cuarta generación, ¿no? Por lo tanto, entiendo el vértigo, pero yo creo que el consejo sería que realmente tenemos que hacer lo que sabemos que funciona y lo de aumentar la dosis de alectinib son casos anecdóticos y probablemente en este contexto un poquito también de hacer un tratamiento de radioterapia. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Enriqueta. Bueno, pues vamos a darle paso a Rosa. Hola, buenas tardes. Hola, Rosa. Bueno, en primer lugar, gracias, Enriqueta, por participar en nuestros diálogos. Mira, yo soy, bueno, me llamo Rosa Arroyo y soy paciente de cáncer de pulmón, tengo adenocarcinoma, estadio 4 con la mutación ER2 y, bueno, recientemente he tenido, bueno, en principio estuve tratada con lo que decía Yuli, que, bueno, si a ellos les da vértigo a mí me da ese el abismo porque yo tengo una línea sistémica y para de contar, no hay más, lo demás son ensayos clínicos en principio. Bueno, pues estuve tratada con inmuno y esto, quimioterapia, después tuve progresión y entré en un ensayo clínico que se llama Trotelby, que es un anticuerpo conjugado y recientemente he visto, bueno, han detectado que tengo metástasis en el cerebro, ¿vale? Entonces, mi pregunta va orientada a, yo, por lo que veo, ya las posibilidades que tendría sería o bien el anticuerpo conjugado que es dirigido a R2, que es el ENGER-TU, que, aunque ya está aprobado en primera línea por la FDA en España, en Europa todavía no, pero sí que está aprobado el fármaco para cáncer de marma y, por lo tanto, está en los hospitales y, por otro lado, serían las TKI, es decir, las inhibidores de teresinkinasa, pero eso ya sería, creo, en ensayos clínicos que todavía no sé muy bien cuáles pueda haber o cuáles no pueda haber. Entonces, teniendo en cuenta mi situación, ¿cuál cree usted que sería lo más adecuado? Rosa, gracias por la pregunta. Si te parece, nos zuteamos, porque si me... Ah, vale. Gracias, quiero hablar de usted también y entonces... Pero bueno, a ver, bueno, a ver, en el campo ERDOS, mira, es de los biomarcadores que no he comentado al principio, cuando he explicado la historia, quizás un biomarcador que sabemos en cáncer de pulmón que lo tenemos de forma más tardía, por lo tanto, yo creo que la investigación va un poquito más retrasada en este sentido. Entonces, bueno, ERDOS pasa pues en un 1 o 2% de los casos, más mujeres, no fumadoras, y yo creo que estamos avanzando mucho también en este último tiempo, ¿no? Comentado, hiciste quimioterapia más inmuno, ¿no? Luego he entendido que has entrado a un estudio clínico, ¿no? Con un antiguo... Sí, en el Trudelvin. Vale, perfecto. Y bueno, ahora en estos momentos pues hay datos como bien conoces, ¿no? con el Trastuzumab del Uxtecan, ¿no? Publicados en el Nimeinland, ¿eh? La aprobación por la FDA es también en tratamientos posteriores a la quimioterapia. La aprobación no es en primera línea, es en tratamientos posteriores. Entonces, bueno, la verdad es que se abre un camino, es verdad que en Europa este fármaco todavía no está aprobado, ¿de acuerdo? Y bueno, y esta es una situación que entiendo que es compleja, ¿eh? Porque es verdad que tenemos un fármaco aprobado por la FDA, no lo tenemos por la EMA, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la EMA también tiene una responsabilidad, ¿no? en intentar aprobar. Es verdad que estos fármacos tampoco están exentos de toxicidad, ¿eh? Rosa, y una de las toxicidades que más preocupa, ¿no? Seguro, está informada en la neumonitis, ¿no? Entonces, la neumonitis es una de las toxicidades que más preocupa y por lo tanto es algo que, bueno, pues que la EMA también está haciendo su trabajo de analizar el estudio, ver las toxicidades porque al final el estudio de Trastuzumab de Luxtecan, bueno, pues es que el número de pacientes tratados son pocos, ¿eh? Quiero decir, estamos hablando de 90 pacientes, no más, ¿no? Entonces, como has comentado, hay otros fármacos, ¿no? Inhibidores tirosinquinasa y, bueno, hay que ir viendo, ¿no? En estos momentos, la verdad es que en este caso, es como tú has comentado, ¿no? Yo creo que nosotros sí que no podemos dar un fármaco que no está aprobado por la EMA, ¿no? En general, en general. Después hay casos individuales, pues que cada oncólogo puede valorar, ¿no? ¿Pero si lo tienes en farmacia como uso compasivo? Pero, claro, no hay una aprobación por la EMA, ¿eh? Quiero decir, a ver, con el riesgo que esto representa, esto tiene que ser una discusión muy clara también, No tenemos un respaldo para un fármaco. A veces también entramos en la situación de que, bueno, queremos fármacos, pero no tenemos la seguridad de que sea seguro en tu caso, ¿no? O sea, en tu caso, en el caso que sea, ¿eh? Por lo tanto, bueno, yo creo que es algo que es complejo, ¿eh? Rosa. Ya, entonces, ¿qué alternativa tengo? O sea, quiero decir, si el enjertú no se me puede dar porque no está probado en pulmón y viendo, o sea, yo estoy dentro también del grupo americano y sí, de acuerdo, y también tiene un porcentaje que es de lo más alto que hay para ER2, que es un, creo que eran un 58% que daban por lo menos respuesta, que para ER2 ni un inhibidor de tiros inquinasa ha dado ese porcentaje, es este enjertú el que ha dado un resultado lo más positivo posible. Entonces, yo lo que, viendo que en Estados Unidos lo están dando en primera y hasta en posteriores, como bien has dicho, no entiendo cómo no se me puede ofrecer, por lo menos aquí, sabiendo que está en hospital porque se está dando para mama, es decir, es un medicamento financiado por la seguridad social y que está en farmacia. Entonces, como un uso compasivo, lo mismo que podía utilizar la farmacéutica o preguntar a AstraZeneca, aunque AstraZeneca no tiene abierto ningún programa pauso expansivo del fármaco. Entonces, a ver, Rosa, la norma exactamente de lo que se puede pedir o no se puede pedir no es tan clara, ¿de acuerdo? O sea, a ver, no es tan claro. O sea, lo que nosotros sabemos es que globalmente, para que nosotros podamos dar un tratamiento, ¿no? Lo primero, globalmente, después hay que individualizar, pero no hay normas absolutamente tampoco estanco, ¿no? Para dar un tratamiento primero tiene que estar aprobado por la EMA, en nuestro caso, ¿no? Que es la europea. Una vez está aprobada por la EMA, ¿de acuerdo? Lo que empieza es una evaluación a nivel español, ¿no? Hasta que se consigue un precio de reembolso y en aquel momento es el momento en el que se pueda, ¿de acuerdo? Se puede individualizar todo. a ver, se puede hacer una petición individual. Nosotros también a veces pedimos, ¿no? Que hasta que esto no pasa, ¿no? De que no hay la aprobación de la EMA, a veces también, pues, la industria farmacéutica puede hacer algún tipo de uso expandido, ¿eh? O sea, hay que individualizar la situación, ¿no? No quiero tampoco entrar en si se puede o no se puede, porque es verdad que cada caso puede ser diferente, ¿no? Y a veces en un hospital lo puede pedir un oncólogo, el servicio de farmacia decir que sí y el gerente decir que sí y en otro puede ser diferente. Lo que sí te puedo decir es que aquí no hay una normativa clara ni definida a nivel de toda España, no la hay. O sea, que no digo que no se pueda, digo que no hay una normativa absolutamente definida en ese sentido, ¿no? Y que en ese sentido está la situación de que hay este riesgo adicional de que es un fármaco no aprobado por la EMA. No digo que no se pueda discutir. Hombre, yo creo que es importante, ¿no? El hecho de intentar también ver, ¿no? Si hay algún tipo de ensayo clínico, ¿no? en algún sitio a veces también es interesante y, bueno, y realmente, a ver, el hecho de que un fármaco esté aprobado por la EMA también es importante porque es una seguridad para todos los pacientes, ¿eh? Quiero decir que lo otro, uno, es como lo que decíamos antes, también podemos querer algo pero que no tengamos tampoco la garantía. Y es importante también que cuando tengáis estas decisiones lo sepáis. Ya, bueno, pero también tienes cuando entras en ensayo clínico entras, bueno, también hay ensayos con Eger2 y, bueno, yo no pude entrar en su momento pero, pero vamos que es lo mismo, ¿no? Se está dando y no sé qué resultados se está dando aquí pero teóricamente no es exactamente lo mismo. El procedimiento de un ensayo clínico es un procedimiento informado claramente en el que no digo que el otro no lo sea, que también lo es desde luego, pero en el que queda especificado muy bien que es un estudio que son fármacos no aprobados que además sabéis que cuando alguien entra en un ensayo clínico en cualquier momento lo puede dejar cuando quiera sin tener que dar ninguna explicación y sin que esto repercuta para nada en nada, ¿no? Quiero decir que no es exactamente lo mismo. En esta situación es un fármaco que no está aprobado por la EMA, no está aprobado por la EMA y que por lo tanto no tenemos el respaldo de la autoridad europea para decir ese fármaco es seguro para los pacientes. Esta es la situación. La otra cosa es que es lo que comentas, después ya te digo que tampoco hay una normativa absolutamente clara en toda España de qué es lo que se puede hacer en esta situación. Y en cuanto yo he leído que el ENGER2 sí que tiene actividad a nivel cerebral, por lo menos se han hecho estudios en mama que siempre en el caso del ER2 es lo que más se ha hecho en mama fundamentalmente. O sea, ¿tiene efecto o no tiene efecto a nivel cerebral? Sí, en el estudio que está publicado en England, que es el estudio en este estudio que yo participé, nosotros participamos en nuestro hospital, incluíamos personas que tenían metástasis cerebrales, pero en este caso sí que en todos los casos estaban previamente irradiadas. O sea, hay una diferencia entre lo que comentábamos antes de ALEK y el desarrollo de ENER2. En ALEK sabemos que estos fármacos pueden ser activos incluso sin radioterapia previa. En el estudio de Trastuzumab de Ruxecan hay un porcentaje importante de personas que cuando se empieza el tratamiento tienen afectación cerebral, lo que pasa es que sí que es verdad que estaban tratadas con radioterapia. Y lo que sí se ha presentado en ESMO este año es que los resultados en personas que tenían metástasis cerebrales tratadas son exactamente iguales que en las que no tenían. ¿De acuerdo? O sea, que sí, o sea, no hay inutilidad. Al menos, o sea... Por lo menos cierta. Con esta salvedad que te he dicho, que son personas que han recibido radioterapia previa pero que los resultados son exactamente lo mismo que si no. O sea, que en este caso probablemente sí que tiene una cierta lógica hacer tratamiento de radioterapia, ¿no? Antes decíamos que lo intentábamos pero que en esta situación claramente cumpliríamos con los criterios del estudio, ¿no? Es que... Y en cuanto a los TKI que hay para ER2, ¿todos van a cerebro o no? Lo has comentado antes, con los TKI no hemos tenido muy buenos resultados en enfermedad ER2. O sea, a ver, hemos analizado pues fármacos como Dacomitinib, estos fármacos... Hay dos que parece que pueden ser un poquito más activos, ¿de acuerdo? Que son Pirotinib y Pociotinib. Estos son... Ya, pero el Pociotinib la FDA lo ha quitado por los efectos secundarios que tiene. pero tiene muchos efectos secundarios pero el Pirotinib sí que parece que puede ser, ¿eh? Pero los otros yo creo que no tienen actividad, ¿de acuerdo? O bueno, hemos visto, nosotros hicimos un estudio con Afatinib, no tiene actividad, Dacomitinib tampoco tiene actividad, bueno, la actividad era anecdótica, ¿no? Y por lo tanto, lo que pasa es que, bueno, pues hay otros fármacos también, ¿no? Tratamientos antiangiogénicos, ¿no? No sé, pero todos son mucho más generalistas cuando podrías tener algo dirigido, a eso voy, a eso, o sea, quiero decir, de acuerdo que tiene sus riesgos pero sabiendo que tienes un 58% frente al otro que es un poco generalista o sí que es verdad que el Abastinin que es un antiangiogénico se receta mucho para la gente con metástasis y tiene efectos buenos, positivos, pero si ya tienes un fármaco que es dirigido y que encima tiene efecto por eso para mí es un poco incomprensible cómo no voy a poder acceder a ello. Entiendo lo que me has dicho, todo lo que me has dicho lo entiendo pero entiende mi situación. Entiendo y veo que conoces perfectamente toda tu enfermedad y sabes todas las alternativas y lo entiendo. De todas maneras, a ver, los antibodidraconjugates que es el trastozumab es una quimioterapia inteligente pero es quimioterapia. Lo digo para un poquito para conocimiento de las personas. De hecho, el Delby es pura quimio, quiero decir. Pero este igual será. No, igual no, es un poquito diferente. Estos fármacos lo que hacen es que tienen un anticuerpo que van dirigidos en teoría a ER2 pero este anticuerpo lo que lleva es quimioterapia dentro. Entonces, es una manera de dar la quimioterapia a nivel del tumor como si dijera. Una de las cosas que justamente ha pasado con este fármaco que dices, Rosa, es que todos pensábamos que era muy importante la expresión de ER2 porque al final el anticuerpo es hacia donde va y por ejemplo un áncer de pulmón se ha visto que es activo más en mutaciones que no siempre tienen una expresión. Por lo tanto, bueno, hay un camino también importante con estos fármacos que van a ser el futuro en muchas cosas y básicamente también es intentar definir mejor el biomarcador. entiendo, entiendo, Rosa, lo que planteas. Yo creo que como parte nuestra nosotros también insistimos siempre, yo siempre que puedo lo comento, pues con la industria farmacéutica es importante también hacer estudios porque al final no quiero decir que tenemos, como has comentado, pocos pacientes y bueno, yo creo que seguro que encontraremos la manera. Muchas gracias. A ti, Rosa. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos porque la verdad es que, bueno, pues ha sido un buen diálogo este entre vosotras. A ver, tenemos también la pregunta de Julián y luego hay alguna en el chat que te preguntan, Rosa, lo pregunta Ivonne, dice, me pregunto, Rosa, ¿cómo te has enterado de todo lo que sabes sobre tu caso, tus propias investigaciones? Leyendo, leyendo, leyendo mucho. No le he querido contestar yo. Bueno, yo soy bióloga, con lo cual tengo un pequeño background, entonces, ahí, sí, yo trabajo en investigación, con lo cual, pues no me ha sido difícil. Tener una ventaja muy grande, entonces. Bueno, no te creas, no sé yo, porque igual ves las cosas más negras. Bueno, pues, en general es muy bueno, ¿no?, saber todo, porque yo creo que es importante buscar las fuentes de información, hablar con el oncólogo siempre, preguntar, yo creo que es muy importante. Sí, yo creo que sí, sobre todo para intentar resolver esas dudas, ¿no?, y no salirte con qué va a pasar o conocer tu enfermedad, pues también es muy positivo, ¿no?, a lo largo de la misma. Julián, te toca el turno. Bueno, muchas gracias a todos, Bernad, y gracias doctora y demás compañeros. yo después de oíros pensaba cuando se habla de fútbol todos los españoles quieren ser entrenadores de fútbol de la selección nacional y cuando se habla de oncología todos los pacientes queremos ser oncólogos porque todos hemos estudiado mucho sobre nuestra enfermedad. Yo tengo, soy ALK positivo, llevo 20 meses tomando Alectinib y te quería hacer dos preguntas. Una, iba a empezar por la fácil, pero como la difícil está relacionada con lo anterior, casi les cambio el orden. La difícil era sobre las metástasis cerebrales de lo que ha hablado Jolly y lo que ha hablado también Rosa y pensando en alternativas de tratamiento cuando hay progresión y aparece metástasis en el cerebro si supongo un poco alternativas de tratamiento pensando si es localizada entiendo que la opción preferente es radiarla siempre que en el resto no haya progresión y no avance antes de cambiar de tratamiento en nuestro caso por ejemplo al Orlatinib o si porque todos tenemos en mente que la mayoría de los tratamientos no pasan la barrera hematencefálica sobre alternativas de tratamiento en metástasis un poco aunque ya sé que será obviante dependiendo de cada paciente y cada caso y la bueno si quiere le pregunto esta y luego le hago la fácil no a ver en el campo de los tumores es ALK evidentemente hay que individualizar cada caso pero yo creo que como concepto intentamos retrasar al máximo la radioterapia de acuerdo esta es la realidad la radioterapia o lo craneal para nosotros hay dos tipos de radioterapia que son diferentes si hay que hacer la radioterapia se hace de acuerdo que si hay que hacer se hace se hace con todas las técnicas y con toda la seguridad pero en el caso de ALK el orlatinib es muy activo a nivel justamente cerebral y muchas veces si la progresión fuera a nivel cerebral nosotros cambiamos al orlatinib sin irradiar esto se puede hacer en ALK porque justamente es un fármaco con mucha actividad y un poco lo que comentábamos antes con Yoli esto es porque a veces es verdad que la radioterapia a largo plazo pues también puede tener secuelas y si hay que hacerla se hace y oye tenemos unos grandes expertos de radioterapia y todos intentan hacer radioterapias muy precisas pero bueno en el caso este de los tumores ALK positivos nos podríamos plantear yo en el caso en el que me plantearía irradiar y seguir con alectinib sería probablemente en el caso en el que la progresión es a otro nivel porque sí que es verdad que cuando irradiamos un pulmón o una lesión ósea esta toxicidad no nos preocupa tanto no es lo mismo una toxicidad cerebral que una toxicidad a nivel del pulmón no sé si me explico ¿entendréis lo que Julián? no sé si entiendo ¿no? o sea que pasando en los efectos secundarios de la radio y sus secuelas por cierto de alguna forma exacto entonces esto también es algo que hay que tener en cuenta o sea cuando tenemos un tumor que depende de un oncogen ¿vale? es muy frecuente ¿de acuerdo? que tú si hay una progresión solo local no sistémica una progresión en un sitio podamos irradiar y seguir con el mismo inhibidor esto es muy claro para mí a excepción de los tumores alecapositivos cuando progresan a nivel cerebral porque tenemos una alternativa que es una pastilla y que es muy activa a nivel cerebral y por lo tanto podemos plantearnos retrasar la radioterapia cerebral sí pero a veces un poco como decía antes Rosa yo creo que ese es el vértigo de agotar ese cartucho porque también yo recuerdo haber leído cuando se cambia de alectinib a lorlatinib el periodo sin progresión de lorlatinib es de unos cuantos meses solo 6-8 meses pero esto también es que en el estudio que nosotros participamos se incluían conjuntamente personas que habían recibido uno dos y tres inhibidores previos de aleca o sea que es una situación yo creo diferente que la que me estás comentando y luego a ver esta es una situación en la que como claro también tenemos que valorar las toxicidades de todo lo que hacemos entonces se plantearía como casi opción preferente el cambiar al siguiente si hubiera una afectación cerebral yo creo que sí ahora mismo el debate que se está teniendo el debate que es un debate es si lorlatinib tiene que pasar a primera línea ¿de acuerdo? yo veo que os conectáis a muchos foros y esto está perfecto y hay un estudio que es el estudio Crown que en primera línea de tumores áleca positivos compara el lorlatinib versus crisotinib es verdad que no lo compara versus alectinib lo compara versus crisotinib el anterior que teníamos ¿vale? este es un estudio muy positivo a favor del lorlatinib y en estos momentos el planteamiento que se está haciendo es esta es la discusión ¿no? y bueno pues es un debate entre los profesionales que yo creo que al final hay que discutirlo con vosotros es bueno vamos a pasar ya lorlatinib a primera línea o no no tenemos estudios comparativos pero quizá la jasa ratio ¿no? que es la disminución de riesgo parece que es muy buena en el caso de los latinib y también la protección a nivel del sistema nervioso central ¿no? por lo tanto el debate que estamos teniendo en estos momentos es este y luego la otra que le quería hacer que es la fácil si me puedes tutear si te parece por supuesto por supuesto Enriqueta la pregunta fácil es un poco sobre pautas generales de alimentación para nosotros como pacientes yo recuerdo después de entre lo que me ha hecho mi doctor haber leído etcétera bueno algún lo ha leído que es que a los pacientes con cáncer de pulmón en general con cualquier cáncer la dieta tiene que ser rica en proteínas pero sí porque ayuda al cuerpo a luchar contra la enfermedad de beber mucha agua de no tomar demasiado azúcar pautas un poco de alimentación de este tipo si nos puede comentar si nos puedes comentar Sí a ver nosotros siempre comentamos ¿no? la alimentación tiene que ser o sea es verdad que la hidratación es muy importante ¿no? en general ¿no? cuando la hidratación es muy importante que todos estemos bien hidratados ¿no? y luego tiene que ser una alimentación desde el punto de vista claro cada tumor cada situación es diferente ¿no? porque hay fármacos que pueden afectar más con mucositis con estreñimiento con diarreas y por lo tanto puede variar en función de los síntomas que nos dan los fármacos ¿eh? por lo tanto no es yo el otro día la verdad es que fui me presentaron una web una página web que la verdad es que es por profesionales sobre todo enfermeras nutricionistas yo la verdad es que os la recomendaría porque la verdad es que habla de los mitos en todo esto de la alimentación de las realidades que además lo sustenta en bibliografía que está bien también y además luego hace recomendaciones en función de las toxicidades ¿eh? se llama Conqualicia es una página web ¿vale? Conqualicia ¿de acuerdo? de verdad que son gente muy profesional porque en esto de la alimentación también es muy importante trabajar conjuntamente como he dicho nutricionistas enfermeras oncólogos lo explica muy bien en cada una de las situaciones ¿vale? y está en está en catalán pero está en castellano y está en inglés o sea la web la información está en las tres en las tres idiomas y de verdad que las recomendaciones bueno pues a veces son pues como pues bastantes comidas al día intentar hacer ejercicio físico también beber agua pero no solo beber agua incluso habla de algunas recetas que pueden ser especialmente interesantes en algunos casos ¿no? yo os lo recomiendo porque la verdad es que además conocí al grupo de personas que habían trabajado ellos son del ICO de Barcelona no son de mi hospital pero la verdad es que son súper profesionales súper entusiastas lo han mirado bien han buscado la bibliografía lo han referenciado yo creo que es una buena una buena bueno documento que está muy bien y de hecho hoy Enriqueta Monse que es una paciente que está en los grupos que es Carras estaba recomendando esta página web porque se ha preguntado o alguien ha preguntado algo sobre nutrición y la había recomendado como algo como una herramienta muy buena para el resto o sea que está muy bien que tú encima la avales porque eso significa que sí, sí que a mí me gustó mucho la leí cuando me invitaron al acto conocí a las personas que lo han hecho además además bueno y la verdad es que está muy bien para pacientes y para profesionales quiero decir para todos creo que es una herramienta muy interesante la verdad y que los consejos que dan son muy lógicos y además también porque a veces cuando hay personas que dicen es que uno como nada de azúcar o no quiero decir o tomo mucha vitamina o claro esto no no debería ser y esto lo explica allí bien o sea a ver no quiere decir que tengas que tomar mucho azúcar pero si tomas un poquito pues tampoco pasa nada tienes que hacer una dieta equilibrada tienes que comer de todo y bueno yo creo que está que está muy bien muy bien trabajado muy bien muchas gracias gracias Julián pues vamos a darle paso a a Arián pero es que hay un montón de preguntas en el chat y luego tengo yo por aquí y son llevamos una hora de diálogos vamos a a coger un poquito más si no te importa Enriqueta y así contestamos contestamos nos damos un un plazo de término seis seis y cuarto seis y media de la tarde y nada y así contestamos cuantas más mejor cuando quieras Arián hola Enriqueta y hola a todos los compañeros de viaje ¿me oís bien? perfectamente vale bueno yo me llamo Arián mi pareja René que es un hombre de 53 años este verano julio fue diagnosticado de adenocarcinoma de pulmón ALK positivo sus metástasis estaban en la zona torácica mama mediastino pleura y bueno cuando lo diagnosticaron no había salido de esta zona digamos y empezó rápidamente con alectinib 600 bueno dos dosis las dos tomas de 600 al día y hasta ahora pues todos los controles que ha ido haciendo pues parece que está todo disminuyendo hay cosas que desaparecen y él se encuentra fenomenal o sea está súper bien es un milagro yo le veo y es casi imposible creer porque ahora mismo tengo dos personas cercanas que están en cáncer de pulmón estadio 4 y no son ALK ni nada genético y y la verdad que están muy mal entonces claro comparo y veo veo a mi pareja cómo está y y es un milagro bueno tan milagro también está que nosotros somos carpinteros trabajamos la madera hacemos esculturas entonces claro nuestro ambiente del día a día en el trabajo es polvo polvo mucho polvo por supuesto en julio esto se acabó porque él estuvo mal le intervinieron en el pulmón pero después con la medicación y la recuperación pues se encuentra muy bien y está bajando otra vez al taller a trabajar usa una máscara la buena está la homologada para gases y y partículas con filtros pero bueno a mí me preocupa un montón porque no deja de ser estar en un ambiente de polvo se la pone para trabajar cuando barre cuando tira las cosas y tal pero bueno claro hay muchos momentos en los que está pues en este ambiente donde siempre hay partículas en el aire no era una pregunta que iba a hacer hoy pasa unas preguntas creo por mail pero como me está comiendo la cabeza esto y me angustia todos los días verle así y todavía no he podido comentarlo con el neumólogo ni con nadie pues quería preguntar realmente si esto está siendo algo de riesgo ¿no? ya él está protegido ¿no? con la máscara me has comentado sí pero no sé claro mira o sea a ver la verdad es que no sabemos por qué aparecen estas alteraciones o estos tumores pero tampoco tenemos claro que sea por desde luego no es ni el tabaco ¿me entiendes? hay que hacer más análisis ¿por qué? porque es verdad que los tumores alhecapositivos los vemos más en personas más jóvenes pues tu pareja hace 23 años es más joven de lo que diagnosticaríamos normalmente el cáncer de pulmón no tenemos claro exactamente cuál es el factor de riesgo que lleva a este diagnóstico ¿de acuerdo? básicamente todas las alteraciones que hemos dicho ahora las vemos más en personas no fumadoras y no pensamos que sea el haber sido fumador pasivo porque el cáncer de pulmón relacionado con el tabaco tiene otras alteraciones moleculares globalmente por lo tanto bueno yo pienso que a ver es muy importante también volver a la vida y hacer el trabajo y bueno y volver a estar activo socialmente laboralmente ¿no? por lo tanto tome las precauciones que en su trabajo le establecen que tenga que tomar que lógicamente vaya todo lo protegido posible pero me parece importante que siga y me parece que aunque no conozco absolutamente qué tipo de partículas yo creo que si va protegido yo sería de la opinión de que es importante de alguna manera seguir trabajando y que no pienso que esto que le ha pasado haya sido por este trabajo ¿sabes? no sabemos la causa pero no lo relacionamos tampoco con esto claro porque a ver al final si va respirando partículas partículas todo eso le puede irritar el pulmón entonces quiero decir su pulmón que tiene estas lesiones que ahora están controladas por alectinib y es un milagro y yo pienso no vayamos a jugar con fuego y vayamos a estar irritando un pulmón que ahora mismo lo tenemos bajo control y que por poquito que sea la exposición diaria porque entre que te pones te sacas la máscara a veces entras en el taller y no la llevas aunque son cinco minutos y vas sumando que no se irrite el pulmón yo qué sé es que pienso Jolines ahora vamos a perdón a cagarla de fastidiar algo que tenemos en un milagro con este medicamento no sé bueno yo pienso que de alguna manera bueno sabemos que alectinib es un buen fármaco y lo otro hombre tiene que protegerse yo no estoy diciendo que no tiene que ponerse tiene que ponerse la máscara tiene que a lo mejor estos minutos no que cuando vaya se ponga la máscara protegerse pero bueno entiendo que es un trabajo que cumplía con las normas que hay que cumplir a nivel de no sé es que también resulta difícil pienso que tiene que protegerse pero como hemos comentado pienso que que también la vida laboral en esta situación es muy relevante vale vale bueno pues me voy a calmar un poco si me dijera haré un vídeo vale de cómo trabajamos y os lo envío y a ver qué tal qué tal os impacta vale si me dijera está al lado de fumadores te diría no bueno entiendo que este es un trabajo que con protección es un trabajo bueno que se proteja pero también es importante trabajar vale pues muchas gracias no sé si tenías otra pregunta si no yo mandéme preguntas al mail no me acuerdo ni lo que pregunté las tengo aquí las tengo aquí apuntadas pero vamos a un poco hacer también dar la posibilidad de contestar estas que tenemos en el chat y luego si tenemos tiempo pues iremos formulando poco a poco las que han llegado vía correo electrónico que han sido más de 10 preguntas vale y estarán seguramente las tuyas harían entre ellas o si quieres refrescármelas yo las busco y no no te acuerdas vale bueno pues nada Enriqueta vamos a ello pregunta Pilar cuando llegara Nualent a España en ensayo actualmente arrancó en Francia sobre anuncio que anunció el grupo francés con el doctor Perol Bueno Nualent es la compañía o sea a ver Nualent es la compañía Nualent tiene dos estudios básicamente en estos momentos con dos fármacos uno en la situación de Rosuno y la otra en situación de Aleca vale perdona yo preguntaba por el de Aleca sí 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 porque el de Rosuno ya sabemos que está aquí está funcionando y ya lo conocemos un poquito pero preguntábamos especialmente por el de Aleca porque sabemos que ya está ahí y bueno se oyen buenas se oyen buenas vibras pero bueno me gustaría conocer tu perspectiva tu opinión y tu valoración y cuando llega no ya está abierto nosotros a ver no hoy hemos hecho nosotros en Vallebrón lo tenemos este estudio la verdad es que hemos hecho ya la visita de inicio con los investigadores hoy ha sido con 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 farmacia pero también te digo claro este es un fármaco que tiene muchas expectativas pero que claro que es la primera vez que se analizan personas este estudio vale es un estudio que le llamamos primera vez que se analiza este fármaco en personas entonces aunque lo vayamos a tener abierto yo por ejemplo hoy ya he preguntado bueno como está entonces en estos estudios fase 1 como sabes hay que analizar muy bien lo que pasa en la toxicidad de los del grupo primero para poder pasar al siguiente nivel para no poner a muchas personas en riesgo por lo tanto yo te puedo decir que al menos en Vallebró nosotros lo tenemos abierto a partir de la semana que viene yo también es verdad que he preguntado y en estos momentos en estos momentos en concreto se está esperando este periodo para abrir nuevas posibilidades que nuevas personas puedan incluirse pero es un estudio que tenemos ya podemos decir en España o al menos lo vamos a tener a partir de la semana que viene pues muchas gracias esperemos que funcione porque se nos cayó el TPX 131S 031 no me acuerdo cuál era bien ese se nos cayó un poquito y este pues la gente americana que lo ha probado pues dice que no tiene efectos secundarios de momento y están en la fase más difícil que es la que estás comentando totalmente y nosotros que tuvimos el otro día la visita de inicio nos confirmaron esto que parecía que los primeros personas no habían tenido efectos secundarios nos puedes decir cuántas personas más o menos se llevaban en Estados Unidos o sea cómo arranca aquí si arranca desde muy bajita o número o ya lleva 30 yo que sé por ejemplo yo creo que en estos momentos estaba alrededor de unos 28 pacientes muy bien pues muchas gracias muy bien pues son muy buenas noticias Enriqueta la verdad sí nosotros en estos momentos tenemos los dos este estudio se acaba de abrir como he dicho hoy todavía ha sido la visita de farmacia yo creo que nos falta algún aspecto regulatorio pero tenemos la posibilidad de hacerlo y el que es en ROS1 también en ROS1 sí porque sabemos que están abiertos en varios hospitales y de ese sí que teníamos conocimiento vale pues vamos a seguir preguntando a ver Nuria pregunta ¿cuánto tarda en manifestarse el adenocarcinoma infiltrante de pulmón y en hacer metástasis cerebrales expectativas con tratamiento de quimio y radio? no sé si ¿lo entiendes la pregunta Enriqueta? a veces claro ¿cuándo tarda en manifestarse un adenocarcinoma? claro el problema a veces de los adenocarcinomas de pulmón es que la manifestación a veces es más por la metástasis digo globalmente no digo cada caso luego es diferente pero muchas veces lo diagnosticamos ya pues porque hay dolor o hay otras cosas no siempre se diagnostica en estadios más iniciales yo creo que tampoco otra vez no podemos globalizar o generalizar de que es lo que el tiempo que tarda esto en cada caso probablemente es diferente por lo tanto bueno no podríamos decir mira es que han de pasar un año desde que estadio 1 hasta que pasa estadio 4 esto cada caso es diferente y no hay datos en este sentido vale y hay expectativas bueno yo creo que las expectativas cuando el tumor está localizado desde luego es la quimio y la radioterapia y claro nosotros definimos el tratamiento de cada enfermedad teniendo en cuenta el tipo de tumor lo que hemos dicho adenocarcinoma no adenocarcinoma dentro de los adenocarcinomas que alteraciones moleculares tienen y también PDL1 PDL1 es un poquito un biomarcador que nos ayuda a definir la inmunoterapia si podemos dar inmunoterapia sola o no si no hay EGFR no hay Aleca no hay ROS miramos PDL1 si PDL1 es superior a 50% podemos incluso dar inmunoterapia sola si es inferior al 50% quimio más inmunoterapia vale y por lo tanto bueno también con la inmunoterapia hemos visto cosas que no veíamos hasta ahora no quiere decir que hemos visto personas que se pueden beneficiar de la inmunoterapia después de mucho tiempo no también otra vez con una estrategia de tratamiento que no hace tantos años que tenemos muy bien pues muchas gracias espero que que Nuria pues haya sido bueno que le haya sido contestada la pregunta gracias Antiqueta vamos a por la próxima a ver ¿qué opinión te merece la vacuna dendrítica que tiene en ensayo desde mayo de este año en Lausanne Suiza ¿conoces algo sobre esta vacuna que tiene diferentes cortes para pacientes con y sin mutación? ¿la crees válida para EGFR ROS o ALK y estas mutaciones también tienen un corte de ensayo? a ver el tema de las vacunas o sea cuando hablamos de inmunoterapia es diferente a las vacunas ¿no? entonces yo creo que el tema de las vacunas vamos bastante más atrás ¿de acuerdo? en cuanto a la investigación ¿no? sí que es verdad que con el tema del COVID ¿no? que tenemos pues vacunas ¿no? de RNA que han funcionado muy bien en lo que es el tema de la inmunización ¿no? y que ha funcionado muy bien realmente hemos vuelto a dar la vuelta o analizar la posibilidad de estas vacunas en el tratamiento del cáncer pero hay dos cosas es una situación totalmente diferente una cosa es intentar prevenir ¿no? una infección grave ¿no? con una vacunación y la otra es tratar un cáncer ¿no? por lo tanto yo lo que puedo decir y justamente lo revisábamos el otro día en el servicio es que en estos momentos los resultados que tenemos con vacunas son resultados muy modestos ¿de acuerdo? y lo que se está trabajando es en combinaciones ¿no? quizá pensamos en el futuro de vacunas con inmunoterapia y luego también probablemente en el futuro es que en el fondo estas vacunas en cáncer lo que intentarían es poner una proteína ¿no? o sea las vacunas lo que intentan es poner una proteína en tu cuerpo para que desarrolles anticuerpos ¿no? que luchen contra el tumor pero para esto deberíamos estar hablando de vacunas muy individualizadas ¿no? estas vacunas que tenemos en estos momentos no lo son tanto o sea que vacunas y va disculpa que me interrumpa y vacunas con el inhibidor porque yo había oído también eso que buscaban que la vacuna potencie los efectos y la duración o eficacia del inhibidor pasa que esto a ver había un estudio una vacuna que hace un tiempo ¿no? se comentaba ¿no? que era una vacuna que había estado o que había iniciado su desarrollo en Cuba ¿no? y que no ha funcionado ¿eh? quiere decir que a ver yo creo que el tema de las vacunas es un tema interesante pero a fecha de hoy yo tengo que decir que hay otras que creo que están en una situación más avanzada de investigación ¿eh? que las vacunas o sea posibles tratamientos antes que las vacunas ¿no? Enriqueta hombre lo que comentábamos mira que hoy hemos hablado de fármacos ¿no? lo ha comentado también Rosa los ADCs ¿eh? a ver también yo creo que son fármacos en los que también vamos a tener un desarrollo muy muy importante en cáncer de pulmón no solo en ER2 estamos hablando también por ejemplo en personas que no tienen una alteración molecular ¿de acuerdo? pues estamos viendo retratamientos con inmunoterapia estudios de retratamientos con combinaciones de inmunoterapia ¿no? o sea que a ver yo creo que el tema de las vacunas es muy importante hay muchos estudios en marcha pero todavía tenemos muchas preguntas abiertas ¿de acuerdo? ¿cuál es la mejor ruta de administración? es subcutánea intramuscular intratumoral endovenosa luego lo que hemos comentado muchas veces en el fondo con estas vacunas tú lo que intentas es inocular ¿no? la posibilidad de de una proteína pueden ser de RNA ¿no? pero que lo que hacen es de alguna manera dar las órdenes para tener una proteína pero para que luego crees anticuerpos pero claro tendrían que ser anticuerpos muy individualizados y todavía no estamos en esta situación bueno bueno pues no sé pero por lo menos se está investigando y eso se está investigando se está investigando en vacunación y en tu sí sí pero bueno en muchas cosas en mucho en mucho en muchos en muchas alternativas como hemos comentado los fármacos y que y que globalmente yo creo que que es verdad que los fármacos en investigación los ensayos clínicos suelen llegar de forma rápida a España por ejemplo yo quería preguntar hola hola Enriqueta buenas tardes ¿qué tal? la inmunoterapia será una realidad algún día para ALK o para otros con marcadores biotumorales yo creo que la inmunoterapia tal como la conocemos ahora la actividad en tumores ALK es muy limitada muy limitada lo hemos analizado lo hemos mirado ya lo hemos mirado yo creo que hay que ir por otra vía en estos momentos con la inmunoterapia lo que pasa que cuando hablamos de inmunoterapia claro en estos momentos nosotros estamos pensando en los fármacos que tenemos aprobados y hay otras estrategias pero globalmente en estos momentos la efectividad de la inmunoterapia anti-PD-1 o anti-PD-L-1 en tumores ALK positivos es limitada porque lo sabemos porque se ha analizado incluso hemos analizado la combinación de los inhibidores más la inmunoterapia y la única cosa que aportaban era más toxicidad ya vale gracias muchas gracias Toñi y gracias Enriqueta pues si os parece voy a formular una pregunta que ha hecho Ivonne y bueno yo creo que ya procederemos un poco a darle ya la despedida al diálogo hay alguna pregunta de las que tengo aquí Enriqueta que si te parece bien te las podemos hacer llegar sobre todo para que veas cuál es el interés de los pacientes y veas cuál es las no sé qué sentido tienen las preguntas que formulan y así tú también te puedes hacer una idea pero si quieres nada vamos a preguntar esto que dice Ivonne y nada y damos por concluido el diálogo a ver dice Ivonne nos puede hablar la doctora Feliz de la inhibición de DST TIK que ha leído que al inhibir esta proteína el proceso de autofagia se colapsa logrando aumentar la sensibilidad de las células tumorales a las terapias basadas en la inmunidad no sé si la has entendido Enriqueta este es un estudio que ha salido publicado ha salido publicado por el grupo de Navarra por el doctor Luis Montuenga nosotros hemos participado en este estudio hay muestras de pacientes de Vallebrón también y bueno a ver cada vez más necesitamos biomarcadores y pues la inmunoterapia lo hemos comentado tenemos PDL1 pero es verdad que también decimos que si eres PDL1 negativo también te beneficias quiere decir que a ver no puede recibirlo estoy hablando del caso de que no tengan una alteración molecular no podemos recibir la inmunoterapia como monoterapia pero sí con quimio más inmunoterapia bueno en este caso pues realmente parece que es un biomarcador que puede predecir aquellas personas que más se benefician de la inmunoterapia pero tampoco es un blanco o un negro en el sentido de que si hay una mutación de GFR pues los inhibidores funcionan y si no la hay los inhibidores de GFR no funcionan o igual a LK en este caso este biomarcador es un poco diferente son biomarcadores que nos pueden ayudar quizá a tener un poquito más saber un poquito más o pronosticar un poquito más qué personas se pueden beneficiar de la inmunoterapia ¿vale? que es muy importante pero que tampoco podemos excluir a nadie en función de este biomarcador ¿de acuerdo? o sea una manera de avanzar yo creo que es importante conocerlo porque a lo mejor dentro de un tiempo lo que podemos decir es que en función del biomarcador sí o no tienes que hacer más cosas o menos tienes que dar más tratamiento o menos ¿no? pero siempre también dentro de esta situación en estos momentos que sería muy de investigación Muy bien muchas gracias Puedo simplemente decir que yo he recibido la inmunoterapia porque soy PD-L1 positiva no un porcentaje muy grande un 10% y eso era como que si al final la inmunoterapia no me ha ayudado pues si esto sí que podría aplicarse o bueno investigar porque dice que igual ayudaría a una persona que ya se ha tratado con la inmuno A ver yo creo que esto este biomarcador está en la situación de investigación y en estos momentos está bien el poder tener más datos ¿no? y de hecho esta serie se está intentando aumentar por lo tanto una buena línea pero no implicaría desde mi punto de vista el decidir un tratamiento en función de esto ok vale gracias gracias mira te voy a hacer otra que acaba de entrar Enriqueta antes de acabar vale dice con carras y metastasis generalizada cerebro huesos mediastino y superrenales ¿qué tratamiento estaría indicado? si carras diríamos es una es la mutación quizá más frecuente vale representa el 20-30% de todas las mutaciones en adenocarcinoma pero dentro de las mutaciones de carras tenemos la que es más frecuente hay diferentes mutaciones de carras vale tenemos la carras G12C vale que ahora pues ha habido recientemente un estudio en estos en estas personas ¿no? pero de entrada cuando tenemos una mutación de carras sí que es un hipogén que no tiene tanta sensibilidad a los fármacos orales ¿no? por lo tanto iríamos a la vía de la inmunoterapia como primera línea ¿vale? como primera línea iríamos a la vía de la inmunoterapia ¿vale? y haríamos pues miraríamos el PDL1 y en función del PDL1 ¿de acuerdo? pues decidir si quimio más inmuno o inmunoterapia sola ¿vale? o sea que esta sería un poquito y el tratamiento de primera línea sigue siendo la inmunoterapia en combinación en la situación de carras Indica dice todos menos las G2CC o sea a ver la G2CC representa el 40% en las G2CC es donde ahora parece que tenemos nuevos fármacos ¿no? orales ¿vale? pero que sí que serían una situación más posterior no como tratamiento de primera línea ¿vale? y en el que no son G2CC pues estos fármacos orales que oímos que son inhibidores de carras no funcionarían ya muy bien oye perdona Bernad que me meta pero es que el otro día estuvimos hablando ¿te acuerdas? de Carol que estuvo comentando su situación y no podía estar en el diálogo y entonces ella le ha surgido que ha progresado es ALK es una paciente de ALK y nos escribía pues porque su doctora dice que le iba a mirar ensayos y que ella estaba también muy perdida y no sabía cuál era la mejor opción el tenerte aquí pues nosotros enseguida dijimos pues oye pues le podemos preguntar a Enriqueta que desde luego tiene una visión muy muy global de todo lo que hay ¿no? entonces te leo un poco el mensaje que lo puso que es muy escueto y dice buenas noches después de 24 meses en Alectinib y 6 en Lortinib solo tengo una metástasis en glándula suprarrenal de 3 centímetros que en el último TAC se ve que ha crecido casi un centímetro vamos a esperar un mes y medio aproximadamente para hacer otro TAC y ver pero mi oncólogo ya está mirando otros o sea ensayos clínicos ¿alguien en esta situación cuál fue el siguiente paso? entonces había mucho debate que si se podía atacar la suprarrenal que si tal pero para luego ella comentar luego con su oncóloga ¿no? la idea es esta preguntarte gracias y perdonar ya me callo yo bueno supongo que perdón perdón eso es ya está silenciado continúa Enriqueta no bueno he hablado con Carol he hablado con ella porque me he llegado por otra situación y la verdad es que perdona perdona no 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 entonces la verdad es que a ver es una situación curiosa sí diferente un poco nos olvidamos de la persona sí 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 el caso hombre yo creo que en este caso vale o sea a ver si realmente la única cosa que crece es la suprarrenal que hemos dicho que no estaba en el cerebro igual una opción sería irradiar y seguir de acuerdo en este caso vale la otra opción sería valorar estudio del Nubalén que hemos hablado de acuerdo la tercera opción que quizá en estos momentos si ella está perfecta la dejaría más adelante sería la quimioterapia pero vamos quiero decir que en este caso en concreto probablemente yo me inclinaría por probablemente me parece muy correcto el intentar si es una lesión única en su que está creciendo irradiar intentar seguir un poco más teniendo como expectativa pues el estudio clínico que hemos dicho de acuerdo más adelante muchas gracias Pilar gracias ya se lo decimos a Carol ya lo sabía estupendo una última pregunta muy rápida tranquila dispara dispara pero si sabías si la EMA está estudiando aprobar en Gertú para pulmón claro hombre sí claro sí pero lleva tiempo o eso va a ser pronto o no sabes a ver a ver o sea es que tampoco hace tanto tiempo del fármaco o sea a ver mira de hecho de hecho Rosa el estudio publicado en el New England de acuerdo es la dosis que no está aprobada por la FDA sí que es menor exacto o sea porque se vio o sea este porcentaje de respuestas o sea que comentas fue con un estudio que la dosis era de 6,4 miligramos por kilo entonces esto no es lo que ha aprobado la FDA la FDA lo acaba de aprobar ahora porque también vio que el estudio anterior había el porcentaje este de neumonitis muy alta entonces fue en ESMO de ahora del 2022 en París de acuerdo que hace pues ya no sé de época vivo pero bueno fue en septiembre que se presentó el estudio que comparaba dos dosis la 6,4 versus 5,4 4 exacto que era exactamente igual pero que había menos toxicidad y esta es la la aprobación de la FDA a esta dosis de acuerdo y esto ha sido ahora entonces hombre seguro que la EMA lo está analizando y vamos en principio yo creo que a ver que la EMA también trata estos asuntos con mucha celeridad somos bastante ciegos los profesionales no más que nada porque como no hay nada en primera línea para esta mutación aquí en Europa pero en Estados Unidos tampoco la aprobación del trastuzumab de Ruxecan en mutaciones del 2 no es en primera línea de hecho hay un estudio en primera línea de acuerdo que compara esto el trastuzumab de Ruxecan versus quimioterapia ya si lo estaba diciendo mal tienes tú toda la razón primero sí sí que primero fue líneas posteriores y después ha sido primera línea de hecho los ensayos clínicos que hay ahora aquí en España es de primera línea que no puedo entrar claro está exactamente así es Rosa ya vale vale gracias Rosa seguro que se encontrará la manera esperemos claro vamos a ello bueno pues nada te están diciendo que eres maravillosa Enriqueta en el chat o sea que no no vosotros sois maravillosos gracias yo doy fe exactamente también quiero hacértelo saber que no solamente llegan preguntas sino también agradecimientos a bueno pues a todo lo que nos estás contando hoy no sé si tenéis alguna última pregunta y si no bueno pues ya nos despedimos de Enriqueta y no sé no tenéis ninguna pregunta más ha sido última hora aunque le hemos estrujado bastante bien como dice en el chat sí así pues Enriqueta muchísimas gracias por todo de verdad gracias por por eso por haber estado con nosotros esta tarde la verdad es que había muchas expectativas de de tu presencia hoy aquí yo creo que nos vamos con muy buen sabor de boca con muchas respuestas o sea dadas por por ti y nada y agradecer pues a todas las pacientes y a todos los pacientes que os habéis conectado pues el haber pasado este ratito aquí escuchando a Enriqueta no sé si tú quieres despedir o decirnos algunas palabras Enriqueta no gracias a vosotras y a vosotros de verdad para mí ha sido un honor y un placer gracias por este rato de verdad sabéis donde estoy quiero decir que cualquier cosa estoy a vuestra disposición vale y de verdad es muy enriquecedor para nosotros hablar con vosotros saber lo que pensáis de verdad muchísimas gracias ha sido para mí un honor de verdad pues gracias Enriqueta hombre yo creo que es bueno que digamos estos intercambios de conocimiento la parte de los pacientes de lo que pensamos o que creemos o que sabemos de nuestra enfermedad pues ponerla un poco en esta mesa redonda ¿no? conjuntamente con un profesional una profesional como tú pues yo creo que es importante y así también te vas con una idea de qué tipo de paciente hay y de vamos nuestro conocimiento ¿no? y las preguntas y lo que preocupa y lo que hay que priorizar es importantísimo y de verdad que pues de verdad felicitaros por este tipo de conversaciones de reuniones de verdad pues nada pues muchas gracias yo solamente que tenéis la grabación en YouTube y que al finalizar este diálogo pues tendréis una breve encuesta que como sabéis que hemos presentado a la asociación para ser declarada utilidad pública pues necesitamos recoger datos para acreditar que efectivamente las acciones que desarrollamos tienen buena repercusión también quería haceros también un poco mención al hilo de lo que ha dicho Enriqueta de Oncoalicia que me ha apuntado Belén nuestra responsable de comunicación que parece ser que ella ya tenía algún tipo de acercamiento y que para el año que viene seguramente va a haber una colaboración en este sentido ¿no? para todo el tema de nutrición y para beneficiarnos de esos consejos ¿no? y además me va muy bien que Enriqueta haya sacado el tema muchísimas gracias gracias a todos y bueno hasta los próximos diálogos que serán en el mes de diciembre y tendremos aquí al doctor Javier de Castro gracias por todo muchas gracias muchas gracias adiós